¡Suscríbete al canal! 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 Y para Selut otro La antena Una antena de Esos que se ponen en los edificios Una fruta similar a un plátano Que sabe mejor cocinada Ah Marzana, ¿no? Mora, sí No sé por qué, pero Mora me recuerda a Selut Bueno, sí sé por qué Patatas, no, pero tampoco Bueno, a ver, uvas Claro, hay que comer las doce uvas Que todavía no las he comido, mira Bueno, em A ver, sí les encanta morder esta fruta Para hacerla Estallar Eeeh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, son como las bolas de cristal estas Qué cutres Ah, son como las bolas de cristal estas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tú no eres el de las facturas y todo eso? Bueno, vete a casa, ¿no? Digo yo Por cierto, a Javier Ramírez le... Es raro Javier Ramírez porque le puse... En youtubers le puse el pelo naranja y aquí blanco Es porque cuando estaba en el oxígeno de squad Era que... Tenía el pelo blanco, entonces por eso le puse el pelo blanco Y no naranja Hay que practicar No, no, me refería a Javier Ramírez Da igual Tenso por qué Mervioso a flor de piel Escuchar música mal interpretada Es algo que saca de quicio hasta el más estoicio Hasta el más estoicio se refiere hasta el menos tenso Si, aquí está enfadado, de verdad Sal de aquí Y puse... Y puse... Y puse... A poner el trigo del piano Por cierto, chicos, se toca el piano Se toca dos canciones y una poquita, muy poquita parte de otra Una es la de Paralisa, de Beethoven Y otra es la de Pandela Rosa, no sé quién la hizo Y otra es la de Fight Harmony, la de Work From Home Improvisar en varidad No, inseguridad musical Pues mira, o sea, te quejas de los otros Pero cuando tocas tú, te sientes avergonzado Mira, el Javier que listo No, esta no es el botón este O Sofía Ah, si es verdad que estoy atacándole esto Se pone tenso Porque las otras personas Está tenso porque las otras personas toquen mal Pero se siente avergonzado Cuando él toca mal Que listo ¿Y por qué es para Javier esto? La perestroica ha identificado un nuevo tipo de pez presente Bla, 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 bla Bueno, la verdad que canta mal Porque es la primera vez Pero canta loca Uy ¿Por qué Marta está sumando a esto así de repente? Bueno, iba a contaros que También aquí Hay Los Sims 4 modelos Que todavía no los he subido al canal Pero algunos los subiré ¿Pero qué hace esto aquí? Bueno, ahora se volvió tonta esta A ver si Javier Habló un... No 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 entiendo por qué Todo es tan blanco Menos esta Yo no entendí Lo voy a poner Uy Ay Lo voy a poner El este Bueno, para tocar Javier Y Javier también Bueno, no hay nada que hacer Bueno, botoneta ¿Dónde vas? A dormir, ¿no? A no leer un libro No sé por qué Pero esto me parece una cama O sea Tú estás aquí quieta, ¿no? ¿El micrófono? ¿Hola? Bueno, practicar canto Es el micrófono invisible Mira, esta Que siempre se quedaba quieta En un sitio No se movía Bueno, te hemos pillado Sofía Usa autotune Te hemos pillado Porque mira cómo canta Fatal Pará Genial Bueno, mira Que bien Ya no es invisible Bueno, ¿puedo comer algo, no? Si tienes hambre, ¿no? ¿No? Bueno, un poquito de hambre tiene Así que venga Porque es hora de comer ¿Qué hora es? Las 4 de De la V V Supongo que será Tarde Bueno, voy a mirar El sol A ver cómo está Mañana O sea Los 4 de mañana Están despiertos Yo no entiendo nada Dormir Tú Duerme aquí Voto El brusquito de cara Aquí No 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 te pongo a leer libros No te vas a dormir Javier El creído que no era divertido En... Aquí Que es la única que falta Aunque podía haberse dormido aquí Que tampoco importaba Pero bueno Pero ¿qué hace esto? Mira A ver Se queda Toda la noche ahí Dos horas No sé Ah La fea vieja infantil Se despertó Solo ella ¿A dónde es? Es que no hay nada aquí No hay cisterna Se apagó solo al grifo Esta casa es mágica Me encanta Ah Que tiene hambre Mira Esta es La que se quedaba quieta Todo el día En un sitio Desayunar Macarones con queso Yo diría Que es por la Por El mediodía No por la mañana Los llamas a todos Pues nadie te hace caso Bueno Oye Porque Sofía Castro Tiene este peinado A la de repente No sé Para dormir Que Te está ofreciendo Macarones con queso Ah Aquí Comer Mi madre Pero ¿Por qué ¿Por qué teniste peinados Ahora de repente? ¿Y por qué te durmas con esto? Pero no es el único Mira Este 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 Y ya Oye ¿Tú por qué tienes ¿Tú por qué tienes esto? Ahora de repente Vas a ser un robot Yo no entiendo No sé por qué Pero se cortó el pelo Es que llevas tensiones O algo No sé Bueno Esto le queda mal Mejor te ponemos Esto mismo Que no tengas el pelo tan corto No sé por qué Tiene el pelo corto ahí Despierta Java Y el voto Bueno A ver Canta A ver si es verdad El roll yourself Canta Porque Sophie dice Que canto horrible Y se cree muy kawaii A ver Praticar canto A ver si usas Otro tune ¿No? Un día lo viste O sea Un día Lo viste Cantar Sofa Sofa Dije Sophie Sí Canta horrible ¿Pero por qué? Pero aquí no es listerna Ni siquiera ¿Y está libre? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Javi Javi Si tienes ganas de ir al baño Vete al baño ¿Y eso iba a decir? ¿Y Sofía? ¿Tú salda aquí? Que tienes lavabo En la cocina A ver si también tira de De la cisterna Uy Sí Pero o sea Ahí ni siquiera hay cisterna Yo no entiendo Yo no entiendo No hay nada que hacer aquí Solo con la Con esta Y bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 El vídeo Suscribiros Darle like Y así que Hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video